¡Suscríbete al canal! Ahí al lado No sé cómo ver, tendré que cogerla y romper la jaula de esto para escapar Let's go... Hey No está bien Ok ¿Qué me hacen más? ¡Sol de tu prisión! ¡Cuándo voy a tomar esto! Ah, aquí ya, rompé la cadena Bien Ahora Ahí, vuelta No sé cómo que tendré que entrar aquí primero ¿Y qué es eso? ¿Quieres que me tomar esto? Bueno, supongo que es peligroso irse Cacho de armas ¿Conseguirás para comprar mejor munición para tus armas? Pulsado para obtener más información Vale Vamos a ver Maldita ¿Qué pasa? Pero no la tengo No sé 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 Bien. Vamos a dar un clavado ahí. Vamos a ver. Qué mierda. Corazón de diablo. Vaya. Juego más sangriente. Pero mola. Si puedo ir por aquí. Me voy a sentar aquí. A ver que para allí no puedo ir. Un botequín. Voy a subir por aquí. No, no. 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 No. No, no. 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 Me está dando la mano a un gatito Necesito que estés concentrado No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡P.J.L.A.N.R.1! ¡Hasta la próxima!